Trabajo la musculatura del core, toda la musculatura de la franja media del tronco, tanto por delante como por detrás. Vamos a colocarnos en esta posición, apoyo de calón, flexión de rodilla y apoyo de isquiones aquí bien abajo. Entonces, vamos a estirar los brazos, la cabeza se alinea con la espalda y lo que hacemos es tomar aire y basculamos la pelvis hacia adelante. Cuando soltamos el aire, basculamos la pelvis hacia arriba. Es importante en este ejercicio no deformar la posición de la espalda y la cabeza, ni llevarla para adelante, ni llevarla hacia atrás.